¿Cómo ve la iniciativa del diputado de Cambiemos de techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad? Y puede ser que funcione. Techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad. ¿Apoya esta medida? Sí, no sé, todo lo que sea para bien, creo que está positivo y que vale la pena. Techar la avenida Corrientes parece pesar con fuerza cada día más. ¿Qué opina usted al respecto? Y estaría buenísimo porque así cada vez nos acercamos más a todo lo que es mundial, todas las novedades y todo lo que se hizo y se está haciendo y lo que se está programando es para futuro. Ya más de 900 ciudades están techando absolutamente todas sus calles en pos de mejorar la seguridad. ¿Por qué cree que Buenos Aires sigue sin tener un techo en las calles? Y porque la gente no mira eso, mira el bolsillo, quiere pensar de que el Estado le tiene que solucionar todo. Ronald López, techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad. Pues no sé si es mejor, pues bueno, puede ser bueno, sí, es buena. Es buena, me gusta la iniciativa, algo innovador. Techar la avenida Corrientes en pos de mejorar la seguridad. Sí, sí, por supuesto, la seguridad. Lo que pasa es que hay que cambiar todo. Entonces eso lleva tiempo porque el que delinque dice que sí, que es normal porque pasó 12 años haciendo todo eso y vio a los de arriba que también del gobierno hacían lo mismo. Martín Rechimuzzi con nosotros. Gracias por venir. No, gracias a vos, Ivancito. ¿Qué ves cuando ves eso? ¿Qué veo? Y bueno, veo una repetición de un discurso, eso me pasa mucho. Muchas veces, de hecho nos pasó una vez, por ejemplo, que preguntábamos sobre un tema, una misma pregunta y gente de distintos sectores sociales, de distintas franjas etarias, nos respondía con el mismo ejemplo. Nos decía, bueno, supongamos que la casa se te quemó. Entonces nos llamó eso la atención, hicimos después una mini búsqueda de qué era y claro, la nata el domingo anterior había dado un ejemplo de que lo que estaba pasando es que había una casa que se había quemado. Entonces todos reproduciendo y explicando distintos fenómenos, porque incluso ni siquiera es que decían lo mismo, digamos, respondían a distintas preguntas con el ejemplo de la casa quemada. Te critican algunos, digamos, es muy viral, es muy viral en redes, tiene mucho impacto y a los que les gusta, les gusta mucho y a los que no les gusta, el personaje de Randall, digo, Randall López, no les gusta nada, dicen que agarrás de imprevisto a la gente, que, bueno, todas las críticas que ya sabes, ¿qué pensás? ¿Cómo las tomás? Mira, en realidad, a ver, sí, de imprevisto está la gente, la gente accede igualmente voluntariamente a contestar, digamos, no, no están, están bajo, sí, deciden acercarse a contestar. Nos pasó en el último randal que hicimos en Córdoba que... Uno alertó. Uno alertó. Que aparte, ese que alertó, se ve un pedacito nada más en cámara, pero estaba desde atrás bardeando así un buen rato, ¿no? Estaba gritando, qué sé yo, y gente que pasaba, le decía al chabón, no, mirá, no tenés voz, porque el flaco le decía, vos la estás subestimando. Y una piba lo para y le dice, no, vos la estás subestimando a la señora, porque la señora está diciendo lo que piensa. Y en última instancia, cuando él pasa y le dice y le advierte a la señora, la señora dice, yo estoy diciendo lo que pienso. ¿Para cómo se masificó, no? Porque estás en Córdoba con alguien que evidentemente está distante de lo que pensás vos. Sí. ¿Y sabía quién eras, qué hacías, de qué le ha ido al personaje? ¿Te sobrepasó o esperabas eso con Randall? No, la verdad que no, porque nunca fue una decisión. En realidad, Randall nace de una crisis de decir, bueno, a ver, qué es lo que se puede en este momento. O sea, cuando estábamos acá en C5 con Roberto Navarro, le mando un beso, cuando estábamos acá, bueno, estaba haciendo en ese momento Handel. En Economía Política. En Economía Política. Handel en Economía Política, a mí me parecía que no era el canal adecuado, digamos, no era el producto adecuado para este espacio. Sí, entonces, en ese momento, bueno, qué es lo que se arma y ahí apareció Randall. Y vos, además, digo, de estas piezas virales, o de lo que hacías acá en el canal, con Pedro, con Pepe, con el cadete en el teatro, también tiene una cosa muy intensa, muy densa. Pero que la gente lo incorpora y colabora con eso en el show. Sí. ¿Eso es una catarsis política o hay risa y hay ganas de divertirse y de pasar la vida? Están las dos cosas. Yo creo que eso es lo que, digamos, es lo distintivo, ¿no? Está esta necesidad de reírse, por un lado, que nosotros, además, nos ocupamos de que haya un interesante caudal de chistes, de que esté muy presente la comicidad. Nos ocupamos muchísimo de eso, digamos. No es que esté una explicación política. No nos ponemos en ese lugar porque, justamente, hacemos chistes y hacemos comicidad porque, en algún punto, el humor pretende, digamos, de alguna manera, refundar un sentido, ¿no? Ese es el gran... Por eso es una gran herramienta para este momento, porque, en ese sentido, yo creo que ahora, bueno, hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer, hablando ya más puntualmente de proyectos políticos, ¿no? Hablando de una realidad política, digo, bueno, en ese sentido, el humor abre, ¿no? No cierra, no sintetiza. Bueno, para que se dé la situación de comicidad, hay un otro que tiene que reír. Y muchas veces ríen de distintas cosas, y ríen de maneras distintas, digamos, la risa, en general, explica cosas distintas. Es un mismo síntoma, pero explica muchas cosas. Entonces, nosotros cuidamos mucho qué es lo que decimos, no siempre tenemos la seguridad certera de qué es lo que estamos, justamente, tratando de exponer o de trabajar, pero, digamos, desde la risa, construimos colectivamente. ¿Por qué elegir construir colectivamente en un momento donde todo, o la gran mayoría de las cosas, recorre un camino contrario, que es el del sálvese quien pueda? Bueno, justamente por eso. Yo creo que es un momento para estas preguntas que nos tenemos que hacer, algunas mínimas respuestas hay que darse. Bueno, nada se puede hacer si no es colectivamente. Enfrentar a este grupo que hoy nos gobierna, con su ferocidad y con su voracidad, necesita que estemos de alguna manera cooperando colectivamente en las experiencias que se ven en la calle, eso se ve. Después, es la clase dirigencial la que tiene que resolver si van con un dirigente o con el otro. Pero a mí me parece que lo que nos queda a los militantes, a las militantes, de alguna manera, es justamente, bueno, defender nuestras causas, y en este momento, más que nunca, defender la vida política. Hay algo atípico que es que vos te podrías hacer el boludo, digamos, porque te va bien en lo que haces, porque tiene impacto, podrías mercantilizarlo más, y elegís decir nosotros los militantes. Otra vez, es parte de la misma pregunta anterior, ¿por qué? Y me parece que nosotros también somos producto de una generación que ha recuperado la vida política, ¿no? Masivamente, ¿no? No es que, sí, obviamente siempre hubo reductos, pero me parece que el kirchnerismo tuvo eso, ¿no? Afortunadamente, una de las grandes conquistas que quedan del kirchnerismo, le guste a quien le guste, es que devolvió la vida política. Y en ese sentido, tenemos, hace algunos años, cortos años, una experiencia reciente de transformaciones concretas en la sociedad que se dan a través de la militancia política. Entonces, en ese sentido, en este momento, es muy importante defender eso. Evitar que gane la gran corporación, evitar esto de que gane el individualismo, esto de que... Porque aparte, en la masificación del discurso, volviendo a Randall, existe como una voluntad de explicar que la miseria que recorre a la mayoría de las personas hoy en día es individual. Es una afección individual, que no es algo nuevo, ¿no? Es una tradición histórica de estos grupos que gobiernan. Decir, bueno, no, lo que te pasa es solamente a vos. Bueno, no es solamente a esa persona que está en su casa, o a quien acaban de despedir. Es un plan sistemático esto. Richi, gracias. No, a vos, Iván. Por haber venido. Un placer. Por favor, los esperamos en el teatro. ¿Cuándo? Decirlo. Estamos en el Ateneo el 17 de noviembre, sábado 17 de noviembre, y todas las funciones que hacemos están en proyectobisman.com. Ahí está.